Hay que intentar sacar a una persona. ¿Cómo saco a una persona de acá? Yo hice a Mickey Mouse y a Hugh Jackman. Como Wolverine. Estoy buggeando la página. Mira, saco a un humano, a un aguaricultor, lo pongo a sembrar. ¿Poca más país a veces de Colombia? A ver, a ver, a ver. ¿Y qué quieres hacer hoy día? A ver, explícame. ¿De qué va esta página? Vale, te explico. Infinity Graph básicamente es como, se podría decir, una página de speedruns, entre comillas, ¿vale? Porque por decir, arriba a la derecha tienes cuatro elementos, ¿vale? Agua, fuego, viento y tierra. Si tú pones agua y pones fuego, ¡pum! Se crea vapor, ¿no? Entonces, el speedrun básicamente es crear cosas. No, pero a mí ahorita me está diciendo agarra dos elementos para craftear. Arrastralos, arrastralos al medio. Ah, no, es que mi página es diferente. Ah, no, es que tenía mucho zoom. Ya vi, ya vi, ya vi. Ok, sí, tengo que arrastrarlo. Así es, vamos a decir de que tenemos que craftear una cosa. Entonces, vamos a hacer un versus de quién llega primero a eso. Entonces, el speedrun sería decir algo en específico, no sé, una vaca. Por decir, yo no se iba a hacer una vaca y nunca llegó a una vaca. Entonces, pues sí, puedo decir. Pero, ¿qué es que hay? ¿Tú sabes que hay cosas ahí? Sí y no. No, porque entre comillas hay todo lo básico, tipo leche, o puede ser. O sea, todo lo que existe en el mundo real. Dale, dale, que el chat nos diga algo que se pueda hacer y quién llega más rápido. Para empezar, vamos a hacer a... ¿Qué te parece un planeta? Mira, vamos a hacer un planeta. ¿Un planeta? O sea, Marte, algo así. Mira, mira, un continente. Le pones tierra. ¡Oh! Y sale tierra. Al fuego le pongo vapor. Ok. Salió un motor. Después, al motor con motor salió un cohete. Después, cohete más cohete, satélite. Satélite más satélite, una luna. Luna más luna, un planeta. Ya ves, ya llegamos. Y si llegamos a un planeta. ¡Oh! Y al planeta le pone fuego, sale Marte. Ah, no sale el sol. Planeta con sol, sistema solar. Tiene sentido, sí. Escucha, escucha, escucha. Cohete. No, no, no. Galaxia. No. Más. T. Vía Láctea. Lo sabía. ¿Qué? Soy un crack, soy un crack, soy un crack. ¿What? Claro, tiene sentido, tiene sentido. Mira, 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 mira esto. Galaxia con dragón. Universo. Ya está. ¡Hala! Y universo con universo, multiverso. Multiverso y multiverso. No, ya no funciona. Ojo, que tengo multiverso, ¿eh? Planeta con ladrillo, Marte. Ya, conseguí, gané. ¿Ladrillo? ¿De dónde se hace un ladrillo? De, creo que, tierra con vapor. Lodo y con fuego, ladrillo. Y ladrilla con planeta, Marte. Ya está, Marte. Así de simple, de verdad. Barro con ladrillo. Adobe, muy bien. Adobe con ladrillo. Una casa. Chat, ¿qué cosa se puede? Ok, díganos algo que se pueda en la página. Que sepan que se pueda. Dice que se puede Yoshi. Yoshi. Ok, ok. ¿Quieres llegar a eso? Nos muteamos y nos muteamos para decir stop. Dale. Cuenta. Una, dos, tres. Suerte. Dale, chat. Ay, mierda. No me muteé. Para eso hay que crear vida. Agua con viento. Ola. Ola con ola. Tsunami. Está en inglés. Palita sea. Agua más fuego. Vapor. Vapor más tierra. Lodo. Tierra más agua. Planta. Planta más agua. Pantano. Pantano. Tengo que sacar un lagarto. No me acuerdo cómo saqué el lagarto. Agua y agua. Lago. Ok, me sirve. Hay que intentar sacar a una persona. ¿Cómo saco a una persona de acá? Con ladrillo. Y tierra. Sale una casa. En una casa vive una persona. Sí, le meto un pantano. Sale una mansión. Mansión con pantano. Castillo. Ojo, eh. Ojo. Necesito solo un lagarto ahorita. De la tierra y la casa. Una granja. De la granja y la granja. Una aldea. Granja. Más pantano. ¿Arroz? ¿Qué? Granja más planta. ¿Dónde está planta? Aquí está planta. Alimento. Necesito solo un lagarto. Siento yo que necesito un lagarto y la hago. Pero no sé cómo saqué un lagarto antes. Metrópolis y planta. Parque. Parque y pantano. Caimán. Ok. Caimán y castillo. Foso. Claro, tiene sentido un foso de cocodrilos. Cocodrilo y mansión. Pantano. Ok, espérate. El cocodrilo tengo que cambiarlo. No lo cambio. En ninguna forma no puedo cambiarlo. Y volcán. Dinosaurio. ¿Y castillo? Dragón. Dragón. ¿No puedo poner más cosas? ¿Puedo poner más cosas? No solo dos. Ok. Dragón. Castillo. Y debería tener setas o algo así. Casa y dinosaurio. Un museo. Tiene sentido. Necesitaría como huesos. De esto tengo que sacar huesos. Ok. Museo y basura. Arte. Dinosaurio y arte. Artista. Oh. Arte y dragón. No se puede. Artista con dinosaurio. Paleontólogo. Paleontólogo. ¿Con dinosaurio? Fósil. Me sirve. Estamos llegando a huesos, ¿eh? ¿Y fósil y fósil? Ámbar. Ámbar y ámbar. Ámbar y fósil. Dinosaurio. Es que ¿por qué hay tantas cosas? ¿Qué mierda? ¿Cómo creo una persona? ¿Cómo saco una persona de acá? Malita sea. Me quedé estancado. Arroz con cáscara. Qué mierda está que se traduce mal, ¿eh? Círculo de cultivos de alguien. Fiesta más palacio. Boda. Boda más circo. Boda más restaurante. Recepción. Objeto pastel. Objeto pastel. Me quedé súper atascado aquí, ¿eh? Oye, está muy difícil llegar a Yoshi. Lo hiciste. No, huevón. Está bien difícil. Algo un poco menos, ¿no? Está muy difícil, sí. Pero yo creo que lo estoy a punto de lograrlo. Creo. No sé. ¿Tú sacaste una persona ya? Sí, saqué un humano. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Junté. Saqué una molécula, más una molécula, más ADN, más cometa y salió un humano. ¿Cómo sacaste molécula? Es que estuve combinando así a lo imbécil, así pa, 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 todo, ¿sabes? ¿Cómo sacó una molécula? Ok. ¿Cómo mierda sacó una molécula? ¿Qué? Es imposible sacar una molécula. ¿Rey y dinosaurio? Dinosaurio o rey, claro. A ver. ¿Rey y dragón? O mejor no se puede. ¿Sirena y payaso? Ariel. ¿Sirena? ¿Sirena y graffiti? ¿Vansky? No sé qué carajo es eso. ¿Trueno y dragón? No se puede. ¿Cómo que no se puede? Lagarto, trueno. ¿Qué es eso? ADN. ¿Le ponemos choque? Mutante. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. Lo tenemos por aquí. Cocodrilo y cocodrilo. Pumar y granja. Parrilla. Rey Kong. King Kong. Más. Castillo. ¿Dónde está Castillo? Kong. Donkey Kong. Espérate. Es que el mutante ya lo tengo. Creo que con ese ya no debo de experimentar. Debo de experimentar con la vida. Donkey Kong. Más. Dinosaurio. Barney. Donkey Kong. Donkey Kong. Más. Tierra. Burro. Voy a sacar varios Donkey Kong para tenerlos aquí. Para ir mezcándolos. Donkey Kong. Estoy muy cerca, hermano. Pinchazo. Donkey Kong Jr. Cocodrilo Kong. Más Cocodrilo Kong. Rey Cocodrilo. Ay, vete a la mierda. ¿Cómo va a salir eso? No tiene ni sentido, huevón. Más Zeus. Burro Zeus. No tiene sentido este juego de mierda. Necesito más castillo. Más mansión. Didi Kong. Donkey Kong. Más ciudad. Mario. Mario más dragón. Espérate. Esto. Vamos a pensar, chat. Yo creo que ya llegó el momento de pensar, ¿vale? Esto. Con un humano. Agricultor. Muy bien. Agricultor. Lo ves, no. Hugh Jackman. No, mam. No, mam. Es que yo ya no puedo. Yo ya no puedo. ¿Cómo que Hugh Jackman? Espérate, espérate. Más dragón. Más dinosaurio. ¡Ya está! ¡Te gané! ¡Ah, stop, 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 stop! ¡No, ya lo tenía! ¡Ya lo tenía! ¡Hijo de tu madre! Ya gané, Sarinchu. ¿Dónde estabas? ¿Qué conseguiste? Es que iba a ir por el huevo y justo desbloqueé la granja. ¿Qué hablas? Te faltaba un huevo, Sarin. Mira. Mira todo lo que yo hice. ¿Qué? Descubrí a Donkey Kong y de ahí estuve haciendo un huevo de combinación y me salió Barney, Burro, Cocodrilo. Mira, mira. Yo hice a Mickey Mouse y a Hugh Jackman como Wolverine. Está piola. Ya le voy entendiendo, ¿eh? Ya le voy entendiendo. Voy ganando una, Sarin. Uno un poco más sencillo, un poco más sencillo. Ya, Spider-Man. Siento que es muy fácil de que salga Spider-Man. Vale, a la cuenta de tres. Dale. A la cuenta de tres vamos. Vamos a hacer muchas combinaciones, ¿ok? Tío, mosquito enjambre. Enjambre y caza. Colmena. Enjambre y pantano. Tengo que cambiar esto a una araña. ¡Ah, ja, ja! El pendejo. Avancé un huevo, avancé un huevo. Perdón, es que no volteaba porque se había concentrado en hacer las cosas. A ver, yo iba a sacar mansión, casa, castillo, pueblo, ciudad. Todo esto lo iba a sacar porque lo iba a mezclar. Hay que mezclar, hay que mezclar hasta que sale algo piola. ¡Ojo! Veneno más zoológico. Araña. Ay, me estoy... Me estoy... Tildeando. No sé para dónde hacer, ¿eh? Araña más ciudad. Ya está. Gané. Llegué bien rápido. Me sacaste un pedote, man. Me sacaste un pedote como si fuera un screamer. Oye, Sani, me he vuelto muy bueno en esto. Es que seguí tu esto de hacer combinaciones estúpidas. De la nada llegué a veneno. Y veneno mezclé con ciudad. Salió araña. Araña más ciudad. Hombre, araña. Ya está. Dale, manda otro, manda otro. Vamos a hacer... ¿Quieres uno difícil o más o menos? Normal como este, creo. Como este está bien. Hay que poner cosas como este. Goku dice en Perú. Claro, a Perú. Tengo el orgullo de ser peruano. Ok, pero ese va a estar difícil, ¿eh? Ciudad más tierra, Perú, easy, dicen. ¿Te imaginas? Yo lo intenté. Yo lo intenté poniendo ciudad más desierto y no salía. Ok, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Va. Ok. Vamos a hacer combinaciones, ya saben. A ver. Tierra más tierra. Montaña. Montaña más montaña. Cordillera. Cordillera más cordillera. Ok. Continente. Continente más tierra. Tierra más playa. Oye, en realidad está difícil hacer a Perú, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer a Perú acá? ¿Tierra más ciudad que era? Muro. Viento más ciudad. Tornado. Es que por aquí, es por ciudad, chate. Sí, con menos de saber. A ver qué sale. Pa, pa, pa. La estrategia es esta, ¿eh? Hacer combinaciones bien estúpidas hasta ver qué sale. Necesito comida. Necesito sacar comida de acá. Mira, sushi. Sushi más tiburón. Cocinero. Cocinero. Más pescado. Más pescado. Ceviche. No. Chef más algas marinas. Sushi. ¿Por qué todo sushi? ¿Dónde está el ceviche? Perú tiene pirámides. Perú es una ciudad. No, güey. Saqué Egipto, hermano. No me lo puedo creer. Por una ciudad de contaminación. Una ciudad. Neblina tóxica. Más pirámide. Esfinge. Porque mira, si pongo fácil, o sea, si pongo sushi y tierra. No. Si pongo sushi y continente. Va a salir Japón. Tierra y chef. Granja. Granja y chef. Alimento. Ok. Alimento. ¿Y pez? Es que sale sushi, huevón. Necesito aves. ¿Dónde está granja? Ok. Granja. Granja. Aldea. Pueblo. Pueblo y pueblo. Ciudad. Ciudad con ciudad. Esto. Metrópolis. Megápolis. Ya está. Ciudad y comida. Restaurante. Ok. Pero estoy creando full cosas nuevas. Ok. Me sirve. Vamos a... Así. Mezclar esto, 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 esto. No se mezclan ya. Le cuesta la página. Vamos a procesar todo lo que estoy haciendo. Perú. 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 Podríamos hacer a Machu Picchu. Montaña y montaña. Cordillera. Cordillera y cordillera. ¿Ves más roca? ¿Fósil? ¿Fósil? What the fuck. No me la puedo creer. Si tan solo esto hubiera... Si yo hubiera sacado esto a la pasada. Huevo más... Ciudad. Ok. Acabo de sacar un pollo, hermano. Corta, césped, si batalla. Batalla y kraken. Batalla y kraken. ¿No sale nada? Titán. ¿Y si del mismo país lo vamos cambiando? O sea, de Japón le ponemos tierra. Tokio. Si a Tokio le ponemos... Eso fue si le pusimos montaña. Si le ponemos cordillera. Japón más isla. Ok. Japón más arcoiris. Japón como país me salió creo, ¿no? Como llego a Machu Picchu. Tendría que llegar a una maravilla del mundo, ¿no? Pero está muy difícil. Ok, voy a hacer una ronda de combinaciones estúpidas otra vez. A ver qué sale. No sale nada nuevo. Regrando cosas nuevas, pero a partir de anime. Ok, fuera. A ver, ¿qué cree? Otaku. Dragon Ball Z. Sailor Moon. Sailor Moon. Escondite. Goku, cocodrilo, mandíbulas. Gohan. Ok, Chad. Hay que pensar. Sacamos a Japón. Sacamos a Japón. Pero... País. País. País, país. Continuamos a Ciudad, País. Ay, maldición, maldición. Algo peruano. Una paloma. Pero es que no puedo... No puedo sacar... ¿Dónde está Granja? Granja más árbol. Manzana. Granja más pueblo. Ciudad. Granja más ensalada. A ver, granja. Quiero sacar más granjas. A no ser que haga otro país. Es que tengo Japón. Es que Japón está del otro lado. O sea, no tiene ninguna similitud con Perú como para de alguna forma conectarlo. Quiero sacar un pájaro, pero no puedo. Cerdo y ciudad. Mercado. Cerdo y ciudad. Cerdo. Cerdo e isla. Cerdo y pescado. Estoy buggeando la página. ¿Cómo hago a ceviche? Ceviche. ¿Qué le tengo que poner para que haga ceviche esto? El ceviche lleva... Limón. ¿Cómo me saco un limón? Entonces, ¿y no más país? Canadá. 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 ¿Canada más continente? ¿América del norte? Pero yo quiero América del sur. Más no sale nada. No sale ningún otro animal. Es que es imposible. ¿América del norte más desierto? No me la puedo creer. Acabo de hacer a México. ¿Cómo vas, Suarin? Estoy en la mierda, eh. Yo voy muy bien. Yo tengo a México, tengo a país, tengo a América del norte. Y nomás no sé cómo hacer a Perú. ¿Cómo has hecho eso? Tengo a Japón. Y a Japón con JP, huevón. O sea, está bien raro eso. Asia. Más montañas. Cordillera. Everest. Himalaya. Más tierra. Porcelana. Continente. Más maíz. América. América más pez. Más mar. Estados Unidos. América más cordillera. O montaña. Montaña rocosas. Claro, es que toman América. Necesito Latinoamérica. Sé más o menos cómo hacerle. País más galaxia. País más estrella. Bandera. Nación. Estados Unidos. No. Comercio entre América del norte. TLCAN. Acabo de sacar el tratado de libre comercio. Pero no puedo sacar a Perú. A ver. América. Si a América le pongo bote o algo así. Barco. América y barco. Colón. A ver si Estados Unidos. Italia. Mira, saqué Italia. Siento que estoy muy cerca ahora yo también, ¿eh? Pero a la vez. A la vez necesito más cosas. Más animales. Está todo bugueado. Joder, mía. Tengo Italia. Si a Italia le pongo impuestos. Se convierte en una mafia. Salen que estoy a punto de rendirme. Está muy difícil esta mierda, ¿eh? No, 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 no. Dime algo peruano. Dime algo peruano. Paloma, ceviche, ¿qué más? Paloma, ceviche, llama. Es que estoy a punto aquí, ¿no? Ya están bien, güey. Ya saqué a México, saqué a Estados Unidos, saqué a América del norte, saqué el TLCAN, el trattorio del comercio. Mira, saco a un humano, lo hago a agricultor, lo pongo a sembrar. Es que, ¿sabes qué es la cosa? Que no debería salir sushi, debería salir ceviche de hace rato, güey. Tengo al monte Everest, saqué a Freezer, saqué a Gohan, güey, saqué a la saga de Dragon Ball. ¿De verdad? Te dije que fue nomás a Goku y dijiste que no. Ya hace rato, güey, capitán, guión, ¿qué mierda? Madre, saqué a un presidente de Estados Unidos, güey, saqué a Roma, saqué a Pompeya. Un presidente de Estados Unidos, güey, tengo a Kakaroto. Tengo la saga Dragon Ball, huevón, también. Electricidad, más pantano. Frankenstein. Saqué a Suiza, no me lo creo. Suecia. Tengo a Atlas, ¿qué carajo? Hoguera más capitán, pirata. Mandíbulas más esto. Mandíbula de marinero, qué mierda. Estoy sacando un huevo de cosas eso, ¿ven? Ahorita. Taco Bell, no mames. El monte rojo. ¡Pavo! ¡Pavo, pavo, pavo, pavo! Ojo, eh, ojo. Con pavo creo que puedo, sorry. Oye, ya ni salen las cosas que tengo, huevón, tengo tantas. Acción de gracias, China y pavo. Un pavo, me está jodiendo. Día de acción de gracias. Saqué a Tom, de Tom y Jerry, creo. Combinen país con cosas randos. ¡Huevón, saqué jueves! Saqué al Ikea, ¿qué coño? Saqué jueves. Saqué a jueves. Saqué a jueves. Saqué un día. Oye, ¿te has puesto a pensar lo difícil que es sacar un día? Ojo, eh. Caballo. ¿Cómo se escribe continente? Hola. En inglés, continente, aquí está. Saqué Euroasia, no me lo puedo creer. Continente, unicornio, supercontinente, pangea. Ay, de verdad. ¿Perú es la primera guerra mundial? ¿Qué hablo, huevón? Saqué al Capitán América hace rato, huevón. Cuchillo de... Saqué a la Armada Suiza, ¿qué tiene que ver? Mira, Medusa y Freezer. Segunda guerra mundial. Sale Goku, Pikachu y Abraham Lincoln. Saqué a Hitler, no me la creo. Eh, eh. Saqué a Hitler y yo también, ¿ves? No es tan difícil. Tres del rock, David, Jacobo, Paraíso, Miguel Ángel. ¡Miguel Ángel! ¿Y ese quién es o qué? Pero es arte. Si le pongo luego un príncipe, Rafael, lo mejor que estoy sacando las tortugas ninja. ¿Primer descubrimiento? ¿Me salió qué? ¿Descubrí algo nuevo? Me brilló y salió. Primer descubrimiento. ¿Descubriste una palabra nueva, hermano, de la nada? Descubrí, o sea, ya me pasé el infinity grado. Pues no era tan infinito, al parecer. Nueva York saqué, no me la crean. Ojo, no es tan diferente a Perú eso, eh. Primer descubrimiento, yo también. Ay, ese me bubeó la página, eh. Jackie Chan, saqué a Jackie Chan. Saqué a Aqua Jackie Chan. Yo creo que con lo que tenemos ya podemos llegar, eh. ¿Dinero? ¡Dinero más sol! No me la creo. Dale, dale, hazlo, hazlo. Espérate, ¿cómo sacó el sol? Pues lo hiciste con galaxia o planeta. Planeta más fuego, ¿no? Planeta más fuego, sí. ¿Sol? ¿Sol más país no salió? ¿Más continente? O sea, la moneda, los soles. Pues es que puse sol más dinero y no salió. Ah, no salieron los soles. El coronel Sander me salió, weón. No, joder. ¿Cómo que es cerdo latino? ¿Y más diarrea igual a Grecia? ¿Qué mierda? Obesidad más pollo, KFC. Y acá tengo que sacar. Presidente más jerga latina. Ignay Antinlay. ¿Quién es? ¿Más pollo? Dale carga. Mientras. Puesta de pollo. Primer descubrimiento, weón. ¿Quién es Ignay Antinlay, weón? ¿Qué es eso? No sé. Lo sale a cada rato, weón. Mito y cerdo latino. ¿Dónde está el cerdo latino? Mito y cerdo latino. Un mito latino. Me salió un mito latino. Mito más playa. Atlántida. Mito más arena. Mito más isla. Esfinge. ¿Stonehash más país? Qué druida. Debió salirme este... ¿Dónde es Stonehash? Pizza Hut, weón. ¿Tú sabes qué es eso? Sí, Pizza Hut, sí. Ay, pensé que era de Perú. No, mamá. Puta madre. No, mamá. Si se llama Pizza Hut. ¿Cómo se escribe eso? Es que desaparecen, weón. Te digo las cosas que descubro y desaparecen. Montañas rocosas con zombie, con esto. Ojo, me salió luna, eh. Luna con luna. Planeta. Planeta y planeta. Estrella. Estrella y estrella. Galaxia. Galaxia y galaxia. Pa. Planeta y fuego. Sol. Sol y continente. Tierra. Yo creo que me rindo, es imposible sacar a mi país. Pistas, nada más. Pistas, 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 pistas. ¿Cómo no sale la cordillera? ¿Cordillera de McDonald's? ¿Me estás jodiendo? América más... Me tomas sol. América más Portugal, pero es que no... No tengo América. ¿Cómo se tiene en inglés? ¿Por qué tienes en inglés? ¡Brasil! O sea... ¡Brasil! Brasil, Brasil. Estamos cerca aquí, ¿no? Estás muy cerca, es Ágalo. Llévalo a la luna por mí. Rey más sol debería salir Inti. Real Academia de Bellas Artes. Sudamérica. ¿Sudamérica más sol? ¡Inca! 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 ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Inca el país! ¡Inca el país! ¡Pero! ¡No me la creo! Se salió, weón. Ya era hora, maldita sea. Me sale yoga, weón. ¡Yogi! Ahora me salió yogi. Me salió el sol otra vez, pero otro sol, eh. Creo que ese es el sol de moneda. Yoga mítico. Me salió un sol que siento que este sol es de moneda. No sé por qué. A ver, combina países. Combina países y te va a salir dinero, economía. ¿Ya ves? Este era el sol de moneda, weón. Ya me salieron los Andes. Ahora eso más el sol otra vez. No, ¿cómo era? No, Andes más América o no. Algo así como un país. Es que yo no tengo país. Ya lo tengo, Suarin. Ya lo tengo. Es que ese no es América del país. Ese no es América del continente. Es América del país porque dice U es América. Ya, estoy al lado, eh. Estoy literalmente al lado. ¿Por qué va a salir? No tengo país. ¿Cómo sacaste país tú? Ciudad y continente. A ver, ciudad y continente. País, es verdad. Ahora, país. País, más sol. ¿España? El cerdo latino. España más cerdo latino. Andes más país, dicen. Sí, sí, sí. Ya está, ya está, ya está. ¿Dónde está Andes? Andes y país. Perú, Perú. No me la creo. No me la creo. Hay tantas cosas, ¿no? Ahí está con Perú. Ay, Perú, Perú. Mira, Perú y verde, Perú y verde, Suarin. Perú y plantas. ¿Y qué va a salir o qué? Poca más país, a ver si sale en Colombia. A ver, a ver, a ver, inténtalo. A la mierda, se salió, huevo. Una última, una última. Ya para irnos. No fácil. ¿Fácil común o fácil? Fácil normalito, no como Perú, que dijimos que, ay, sí, muy fácil. Minecraft. Minecraft. ¿Tú crees que va a ser fácil? Sí. ¿Cualquier juego? Ok. Ok, ok, vamos. Ok, dale, cuenta. Vale, una. Dos modemotes. ¿Te vas a mutear? ¿Te vas a mutear? Ah, pues, como quieras. Dale. Yo no, yo no, así nomás. Ronda relámpago. Estoy on fire, eh, Suarin. Estoy on fire, Suarin. Estoy haciendo combinaciones bien estúpidas. Estoy haciendo combinaciones bien estúpidas, ¿eh? Hasta que me salga algo bueno. Yo también ando haciendo speedrun. Esto creo que me sirve. ¡Ojo! Espérate, estoy muy cerca, estoy muy cerca, estoy muy cerca. ¿Cómo sacas ciudad? Ya me olvidé, huevo. ¡La madre! ¡Vamos! Vamos que se puede, vamos que se puede. Ojo. Sani, creo que voy a perder por estar tan cerca y no sacar nada interesante, ¿eh? Es muy difícil sacar un videojuego, la verdad. ¿Y a King Kong? Oh. Pues por ahí puede ser, ¿eh? Sí, con King Kong. Hace rato saqué a King Kong y no puedo hacer nada todavía, güey. Angelina Jolie. Polvo. Dust. Polvo. Luna. Saqué a Batman. ¿Ya se cuenta? No, no cuenta. Yo saqué a King Kong también. Saqué el planeta de los simios. ¡Ah, ya! Hace rato gané, huevón. Ya está, gané. ¿Qué sacaste? Donkey Kong y Mario. Ya saqué a Mario y a Donkey Kong. Ah, no, güey. Mario más estrella e Invencible. Nada que ver. Pero igual saqué a Mario, ¿eh? Gané. Super Mario RPG, mira. Saqué a un Mario literalmente así, ¿sabes? Super. A la vida. Saqué el juego, huevón. Hasta tiene un símbolo de juego. Ay, qué página tan estresante y a la vez que viciando. ¡Suscríbete!